Hola a todos ustedes y quiero decirles que el próximo miércoles nos estaremos durmiendo nuevamente para estar en el aire con la chica 9-11 que es nuestra hermana Julie y estaremos hablando como es el mes de febrero nuestro tema estará basado en lo que es el amor. Dios les bendiga y los esperamos. Pueden sintonarnos en la estación Radio Vive en 9pm. Es de 9pm a 10 de la noche así es de que les esperamos sean bienvenidos a esta audiencia y nosotros estaremos con ustedes en el aire. Dios les bendiga.